Diamante no es un destino, pero un viaje de compromiso, crecimiento y sobre todo creencia. Ustedes han alcanzado el nivel de diamante en su viaje, pero los tesoros están en el saber, lo que ustedes han aprendido y vidas que ustedes han tocado a lo largo del camino. Felicitaciones por su logro. Con respecto a apreciación y amor, Dexter y Virde, Jeff, Doy y Steve Jägger, y el grupo Jägger, celebración libre empresa Jägger, 11 de octubre de 2008, San Salvador, El Salvador, energiza tu vida. Felicitaciones. Gracias. Uno de los mejores momentos que ustedes experimenten en este negocio es muy entusiasmante que tú alcances nuevos niveles tú mismo. Pero cuando tienes a alguien en tu grupo que logra ser diamante es una experiencia maravillosa. Y sé que Matías y Marta están muy orgullosos No solamente mencionar que uno de sus downlines se ha convertido en diamante nuevo y lo que pasa es que ese es su hermano y su cuñada. Eso es maravilloso. Eso es lo que llamamos mantenerlo dentro de la familia. Así que estamos muy orgullosos de ustedes dos. Sabemos que vas a hacer cosas maravillosas en el futuro. Y justo para que ustedes sepan cuando usted llega a este nivel es un nuevo comienzo. Y comienzan otra vez en un nuevo nivel. Así que manténgan el ojo en esta pareja. Van a hacer grandes cosas. Estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias. Las banderas ahí, ahí están. Estaba viendo que venía de Honduras hasta Honduras también. Nuestro saludo para ustedes, hondureños. Estaba viendo que venían de Costa Rica también. Un aplauso para todos los países. Especialmente también para El Salvador. La verdad, ha sido una lucha. Quiero primero dar gracias a Dios por haberme puesto en mi camino a mis padres gracias a mi mamá, María Enma, a Matías Alfaro y María Enma, Palacios de Alfaro. Yo sé que ese es un inicio y doy gracias a ellos por habernos dado principios y valores y un grado de que nunca nos podamos rendir por algo. Y otra parte también es darle gracias a nuestra línea de auspicio. Más que todo por Matías y Marta que nos han tenido muchísimo, mucha paciencia. Y también darle gracias a la mamá de esta mujer. Me parece que está acá, a María Concepción Rodríguez, ¿verdad? Está por acá. Yo sé que vino desde Chicago también para poderlos acompañar acá. Y a una gran familia que tengo de hermanos. Somos 12 hermanos. 13, uno se acaba de ir de este mundo. Y también doy gracias a Dios por haberme puesto en mi camino una mujer con garra. Que es Estela. Yo la dejo con ella. Aquí. Gracias. Gracias por estos aplastos que sean para ustedes. Esto no estaba en el plan cuando nos lo dieron. Sí, como dijo mi esposo, gracias a Dios que estamos aquí esta tarde con ustedes. Hemos aprendido mucho. Bendiciones vienen muy grandes. Ya los pudimos ver a ustedes viajando por el mundo. felicidades a ustedes que están hoy aquí. Vamos a ser breves. Sé que las emociones le sacan las lágrimas a uno. pero este momento es muy especial porque estamos con ustedes y va a ser inolvidable para ustedes. Visualícense, no los miren a nosotros. Mírense ustedes. Mírense ustedes aquí porque esto lo mirábamos nosotros pero por medio de la visión de nuestros diamantes, Matías y Marta. Siempre sabemos que solitos no vamos a ningún lado. Gracias a Dios que fuimos humildes y quisimos entrar a esa escuela que es la escuela a llegar por medio de nuestros diamantes. Quisimos este aprender para enseñar pero este es un pasito que hemos logrado. Estamos en pañales, somos babies en pañales, sabemos que necesitamos la guía y la vamos a necesitar siempre. Dios bendiga a nuestros diamantes y les dé esa salud que necesitamos que tengan para que esto se siga extendiendo por el mundo porque se va a dar. Va a ser por el mundo entero. Se va a dar. Es cuestión de tiempo. Hay que extender la mente y hay que darse de corazón y dejarse guiar. Y eso es lo que estamos dispuestos mi esposo y yo a hacer de aquí en adelante. Así como el 3%. Así vamos a seguir porque los necesitamos a ellos. Nosotros somos del mismo lugar ya entrando a la historia. Allá nacimos en un lugar en El Almendro, Jucuarán, departamento de Usulután. Vamos a ser breves a ver si me cambió mi ayuda. Ahí los contactamos, ahí los enamoramos. fue un seguimiento bastante grande, pero el diamante se va a dar allá en Estados Unidos. Allá los casamos después de cinco o seis años, igual que el negocio. Por eso cuando yo firmé la aplicación de empresario, yo no vi que en ese momento iban a pasar las cosas. yo dije esto es igual que cuando Eusebio y yo empezamos a tratarlo, a ver por dónde que íbamos a encajar en las ideas, a ver si de veras él quería una familia y la quería conmigo, a ver si Diosito ponía las cosas en su lugar porque todo se va dando en su lugar. Cuando Dios quiere, así se da y así fue. Tuvimos tuvimos que viajar de aquí en el 83 me fui yo, en el 84 llegó él, tenía el contacto ya bien seguro y este en el 86 los casamos el 20 de septiembre cumplimos 23 años ya de casados y saben que ese día hasta los olvidamos de que era nuestro aniversario pero como ya no estamos en lo tradicional ya no me enojé como otros años. Yo le digo me dice a los tres días de que había pasado nuestro aniversario me dice ¿sabes de que hoy es 23 de septiembre? Y le digo yo sí, sí sé ¿sabes que hace tres días pasó nuestro aniversario? Le digo también sé pero hasta ahorita me estaba acordando y no te había querido decir porque no sabía la reacción que ibas a tomar estábamos cenando con una pareja de socios y es bonito ahora vivimos todos los días ese día de aniversario así es que eso viene para ustedes campeones cuando el negocio llegó a nosotros yo soy hija de una señora muy linda no me quiero pasar por algo ella está aquí María Concepción de Tobar ella tiene ocho hijos yo soy una de las hijas mayores somos cuatro hembras y cuatro varones mi madre es platino en el negocio nuevo platino en el negocio y va para Esmeralda con la ayuda de Dios y del equipo este mi madre siempre tuvo visión y cuando yo me acuerdo que andaba ahí que le contaba cosas pero no todo así de Eusebio ya decía el tiempo lo dirá hija dale tiempo al tiempo igual que este negocio hay que darle tiempo si llegamos arrebatados las cosas se van a dar pero a veces no van a salir como uno quiere los casamos vino el primer hijo ahora es socio el primero y la segunda que es una hembra Boris Alexis y Raquel y mi chiquito que tiene 16 que se llama Marvin Alfaro ellos han hecho equipo con nosotros no fue fácil cuando iniciamos el negocio mi hijo mayor me quería rajar del negocio él me quería sacar esa era la idea de él y se le podía anotar él decía está mejor mami trabajando para alguien el cheque lo tenía seguro él miraba que las cosas monetariamente no venían mejor pero quería los resultados seis meses después de firmar y hablábamos mucho pero él en ese entonces tenía 15 años la edad crítica de un jovencito no se entendía ni a sí mismo cómo me iba a entender a mí él y yo tenemos la misma personalidad así es que se imaginan Eusebio venía y apagaba el fuego porque era era tremendo pero hoy es un amor mi hijo mayor mi niña y mi baby mi niño somos un equipo los entendemos perfectamente son el ejemplo de la organización de los hijos de las personas que están construyendo este negocio gracias a este proyecto y al sistema Jäger y a su tío y a su tía Marta yo lo sé ellos son gran ejemplo y han ido a hacer el click en su mente cuando ellos llegan es una edificación muy bonita y eso me da me llena de alegría el negocio llegó muchachos en el justo momento cuando más lo necesitábamos estábamos pasando crisis no crisis económica porque los matábamos trabajando para cubrir todo lo que necesitábamos cubrir pero estábamos en crisis matrimonial yo soy antidivorcio a mí que no me hablen de divorcio gracias a Dios aquí podemos ayudar y en ocasiones en muchas ocasiones vamos a llegar antes para salvar ese matrimonio y hay mucho que aprender para seguir ayudando lo que les decimos esta noche es de que agárrese de la mano de Dios y de su upline el que está conectado el que está haciendo las cosas bien el que le habla de su de su upline de su diamante de ese agárrese porque ese lo va a llevar a usted a tener libertad económica que es lo que yo vi cuando vi este plan yo dije es cuestión de tiempo y es cuestión de que me la crea lo voy a tomar y lo voy a tomar para siempre porque yo lo necesito mi familia lo necesita y muchas familias lo están necesitando comprometase comprometase con su sueño y comprometase cuando le dé el plan a alguien porque no es cosa de estar bromeando o de dejarlo desapercibido va a cambiar vidas usted si de veras se compromete con su sueño va a ser la salvación de muchas vidas allá afuera que sean ejemplo y orgullo de este gran país de El Salvador y Guatemala Costa Rica Panamá Honduras yo sé que aquí hay varias nacionalidades todos somos hermanos y como dice los Jägers la familia Jägers dice es la misma necesidad en cualquier país que llegamos así es que es de compartir esta idea échenle ganas campeones hemos pasado un proceso hoy que hemos llegado a este nivel siento que ahí está para ustedes así cerquita échenle ganas los queremos ver como diamantes se lo merece merecen este cambio en su familia merecen que sus hijos los miren de nuevos diamantes de ejemplos y que ustedes le puedan decir cosas que le van a ayudar a ellos yo les dejo aquí a mi tremendo esposo Eusebio gracias bueno bueno si sabemos que no tenemos mucho tiempo poquito verdad así que vamos a ser bastante breves en lo que es la historia porque la historia apenas comienza me voy a ir un poquito atrás cuando yo nací me acuerdo pero voy a hacer puntos importantes en el cual cuando tenía como 7 años me quedé de estudiar pero luego pasé otro salto me vine a estudiar a San Salvador vamos a ir un poco rápido aquí estaba estudiando medicina no terminé la carrera por circunstancias de la guerra me tuve que ir también no de la guerra pero también porque ella estaba allá como en Estados Unidos en una chaca era la guerra pero otro era Estela pero sabe que quiero entrar al punto donde entramos al negocio porque entró este negocio como es que nosotros agarramos este negocio después de 20 años en Estados Unidos 21 años de estar bregando con la vida y pensamos que teníamos un gran trabajo en mi caso yo hacía muy buen dinero y lo que estaba diciendo mi mentor acá de que yo he sido muy impaciente cuando estaba enseñando el plan yo decía ya corta eso ya te estás tardando mucho tiempo para el plan pero yo vi el plan pero cuando uno no está en sintonía no está ella estaba escuchando más cds más cds escuchaba ella y me acuerdo una vez que hicimos una reunión con el gran grupo que teníamos que éramos cuatro cuatro personas reunidas y yo quise hablar y sabe que un socio me dijo sabes me dijo ella está escuchando más cassette que tú y eso me pegó y eso no esto no vuelve a pasar yo tengo que escuchar tanto cds como ella y leer libros porque si una cosa va a suceder va a ser que la voy a hacer suceder yo y ella se agrega conmigo y comenzamos sabe que ella fue a tres convenciones sin yo ir a una porque estaba muy ocupada en el trabajo quien está ocupada en los trabajos pero nos detienen ahí entonces le digo que la situación era bastante crítica para nosotros era de vida o muerte o hacíamos este negocio o nos quedábamos trabajando toda la vida pero ella llegaba entusiasmadísima de las convenciones sabe que son como se llama Walkman de los radios esos que se usan ella ponía casete los andaba se iba para el trabajo y venía con sus escuchando material cds y yo creía que ella estaba loca porque llegaba ella y estaba lavando platos y estaba estaba muy entusiasmada lavando platos pero yo no yo no sabía que ella escuchaba hasta que yo comencé a escuchar material y vi que era una transformación de una mentalidad de empleado a empresario y esa parte pues cuesta porque es un proceso es un equilibrio desde que uno comienza sabe lo que más nos ha costado a nosotros en hacer este negocio es mantener el equilibrio entre usted y yo porque cuesta en un matrimonio mantener el equilibrio uno quiere halar más que el otro ¿verdad? la pita el lazo como dice entonces y estamos halando aquí al lado y nos estamos deviando de lo que es la visión y decidimos Estela y yo sentarnos y decir vamos a diamante y tenemos que ponernos nosotros hacia adelante porque estamos en contra de nuestras de nuestra visión de nuestro propósito y entonces cuando comenzamos a trabajar a trabajar llegamos al 6% al 9% al 12% y el 12% me acuerdo que lo recibimos en nuestra casa con una águila que nos dieron el gran seminario fue en nuestra sala de la casa cuatro personas aplaudiendo no teníamos open no teníamos nada teníamos que crear algo así como de la nada y comenzamos a trabajar pero a soñar en grande y luego tuvimos un open que teníamos 8 personas en el open y cada vez que llegaba el open me acuerdo que ese hotel tenía cortinas que las estábamos arruinando porque mirábamos por las cortinas que nadie llegaba y no nos concentrábamos en el open sino en las cortinas a ver si llegaban las personas invitadas ¿sabe qué? pasamos meses y meses así pero el sueño nunca se fue de nosotros porque habíamos decidido o que triunfábamos o triunfábamos en este negocio y punto y así fue cuando comenzamos fuimos al 18% y en el 18% estábamos bregando y caíamos al 15% y caíamos al 12% y luego otra vez hacia el 15% y al 12% y al 15% y al 12% y en esos momentos nos entró algo muy como miedo de que este negocio no podía funcionar porque mirábamos que había tanta gente pero nadie quería que le diéramos el plan y pero en la mente mirábamos esta dimensión de negocios llegamos a 21% y de ahí llegamos a plata reventamos plata teníamos un open ya establecido me acuerdo que pusimos llegamos a plata en febrero el día de mi cumpleaños y luego en marzo doblamos dos veces la tabla fuimos rubí no sabíamos que era rubí pero nos llamaron y nos dijeron han calificado rubí digo que es rubí han reventado dos veces la tabla que nos dio tanto problema reventarla y el siguiente mes la llevamos doble ¿sabe por qué? porque no sabíamos lo que estábamos haciendo pero siempre estábamos en asesoría con nuestros diamantes cada momento llevábamos parecía que estábamos lejos en distancia pero estábamos más cerca con ellos a cada momento a cada momento mentoría mentoría y llegamos al nivel de Zafiro después de 20 años de trabajar en un lugar y decidir nosotros retirarnos de Zafiro nos retiramos por una situación que pasó en el trabajo que no se la puede contar por el tiempo pero hablamos con nuestro diamante y le dije será tiempo y llegamos a una conclusión me dice denle ustedes llegan a Esmeralda y nos retiramos y llegamos a Esmeralda pero ¿sabe qué? antes de llegar a Esmeralda en enero en enero 31 hace dos dos años y medio yo me acuerdo que estaba limpiando la oficina donde yo trabajaba y era el último día de mi trabajo yo decía ¿cómo es posible que después de 20 años hoy sea el último día de trabajo limpiando la oficina? salía y miraba a mis compañeros les daba la mano y luego me entré otra vez y vi a Estela que iba a traerme a recogerme y me hizo pum el corazón ¿sabe la alegría que se siente cuando usted sabe que es el último día de trabajo después de 20 años se siente bonito se siente hermoso ahí me acordaba más de nuestros mentores y apreciaba más su mentoría porque teníamos que ser más humildes para no perdernos porque es bien fácil perderse cuando uno llega a ciertos niveles y como decimos siempre nosotros estamos al 3% cada vez cada mañana estamos al 3% porque no es por nosotros es por la gente que vamos a ayudar y no le vamos a entender si lo tratamos al nivel que estamos entonces pusimos el año pasado ya no tengo tiempo ¿verdad? dos minutos a ver si puedo hacer esto en enero llegamos a El Salvador acá con una misión de concentrarnos con nuestro diamante por una semana porque queríamos formar el diamante no teníamos nada apenas estábamos calificando enmeralda imagínense ustedes teníamos que tres líneas teníamos que sacar pero teníamos fe que así lo íbamos a hacer venimos acá una semana de programación con el diamante una semana sabíamos que él había llegado a diamante y que él nos iba a ayudar a poner la plataforma y la fe que teníamos Estel y yo teníamos que llegar esa semana fue decisiva nos fuimos para Estados Unidos y diciendo ya somos diamantes y comenzamos a trabajar y se llegó hace tres meses bueno en ese tiempo cuando llegamos a Emeraldal le decimos al diamante si poníamos comprar un carro así compramos un carrito ahí compramos nuestro primero Mercedes Benz ahí y es tiempo y luego ella me estaba diciendo una casa una casa una casa y estábamos entusiasmados por la casa ¿quién se entusiasma por una nueva casa? estábamos entusiasmados nosotros y luego le decimos a nuestro diamante una casa y nos dice no es tiempo ok no es tiempo pero nos explicó por qué no era tiempo y nos quedamos totalmente seguros que no es tiempo todavía me dice ustedes tienen que llegar a otro nivel a otro nivel pero en una conferencia que tuvimos en mi carro para andarlos a ellos nosotros éramos los escoltas de ellos en una reunión que tuvimos allá en Chicago se me arruinó el aire acondicionado y estaba calientísimo y no teníamos tiempo de ir a cambiar el gas al carro entonces me dijo él vamos a buscar a buscar un carro alquilado salimos pero nos dio gana de entrar a la Mercedes Benz entramos y entramos y nos gustó un carro bien bonito me dice él yo creo que es tiempo que se compren ese carro me dice ¿estás en serio? ¿es tiempo hoy? me dice y yo de casualidad andaba a la chequera pues no hay problema aquí traigo la chequera ¿y cuánto vale el carro? me lo querían financiar le digo que no se compra casa acá no se compra casa acá y sabe que nos atendieron de maravilla en la Mercedes Benz fue una tensión enorme y nos venimos con el carro y hasta nos habla ahí ¿verdad? para donde van ahí no vaya con aire acondicionado y todo con esos asientos que se basen para cuando usted está sentado pero de repente se siente que lo suben se inflan solo los asientos para que se sienta más confortable digo esto no lo hubiera logrado en mi trabajo de 20 años como dice el diamante usted puede vivir 30 años un año o un año 30 años ¿cierto? yo me daba cuenta que mi casa la tenía 30 años pero la bajé a un año este año la terminamos de pagar entonces metimos vivimos 30 años un año en vez de vivir ese mismo año yo había vivido el mismo año 20 años porque estaba en el mismo lugar desde cuando comencé a trabajar ahí en ese lugar ¿sabe qué? usted puede vivir 500 años viviendo 80 o 90 o 100 pero usted decide qué años usted quiere vivir y usted decide qué clase de vehículo quiere tener y para despedirme quiero leerles algo que me gusta mucho son palabras de Teodoro Rusbert dice el crédito pertenece a las personas que están en la arena de lucha y que sus caras están llenas de lodo y polvo lleno de sudor y sangre que se para valientemente y que se cae y se levanta una y otra vez una y otra vez que conoce el gran entusiasmo la gran devoción y que lucha por una gran causa y que conoce los más altos valores del triunfo y que si fracasa al menos fracasa intentándolo grandemente y que su lugar nunca va a estar con aquellos fríos y tibios y espíritus tímidos el cual nunca conocieron ni la victoria ni la derrota no estemos en ese lugar de mediocridad o estamos donde se triunfa pero si fracasamos fracasemos intentando y nos llevamos eso en el corazón que somos campeones por eso me gusta esta canción que dice we are champions esta canción me llega al corazón no lo entendía pero sabe que nos vemos a la próxima Dios les bendiga y a diamantes queremos agradecer grandemente a nuestros mentores la familia Yeager gracias porque hemos compartido muchos momentos con ellos nos han enseñado también como poder correr este camino nos hemos capacitado grandemente tuvimos esa visión desde que vimos el plan siempre recordamos esa primera noche no importaron los retos desafíos que tuvimos porque sabíamos que el sueño era grande la visión era grande que teníamos porque quizás para mi como esposa hubiera sido quizás más fácil decirle a mi esposo yo no puedo seguir el negocio por tantas cosas pero quizás tuve mucha fe en el negocio pusimos mucho trabajo comenzamos a trabajar los dos como equipo como pareja a poner ese trabajo esa tenacidad esa persistencia a creer que este negocio era tan grande y que íbamos a encontrar las personas sabíamos que en el camino también íbamos a encontrar muchas personas que decían que esto no funcionaba y se reían se burlaban tanto pero el sueño era grande de nosotros que queríamos hacer grande este negocio y queríamos también decir un día que el salvador si podía tener también líderes grandes comenzamos nosotros a correr el negocio verdad antes pues no habían convenciones en nuestro país teníamos que ir a otros países junto con mi esposo y luego a Estados Unidos yo recuerdo cuando estábamos en los escenarios estaba en los escenarios la familia Jäger y yo dije un día vamos a estar cerca también verdad cuando yo lo podía ver de lejos y hoy en día nosotros las cosas se dieron verdad los hemos capacitado grandemente los dos como equipo también con nuestros hijos que también son equipo en nuestra casa y antes de que seguir quiero traer aquí al escenario porque aquí tenemos uno de nuestros hijos aquí tenemos a Amy Alfaro que pase al escenario Amy los otros niños los otros no pudieron estar acá solo ella porque tenían clases sus estudios pero yo sé que en otra oportunidad los tendremos todos solo Amy tenemos acá sé que es un equipo grande con nosotros ella los ha visto correr desde muy chiquita cuando nosotros comenzamos el negocio entonces siempre hubo ese sueño esa persistencia ese equipo que formamos en nuestra familia porque siempre nos dimos cuenta que íbamos a comenzar a hacer ese equipo en nuestro hogar siempre mi esposo toma las decisiones pero yo soy el equipo el apoyo de él y cuando él me dijo una vez vamos a correr y a correr este negocio y yo dije voy a correr junto contigo y si vas a pasar un día el escenario ahí estoy yo contigo no importa los retos que vengan pero yo te voy a apoyar fuertemente y eso es lo que he hecho como esposa apoyarlo y nunca para nada desistir sino que siempre cuando dejamos nuestros hijos que estaban pequeños siempre vi que era un motivo porque los dejamos nunca ponerlos como una excusa esto fue lo que hicimos capacitarnos grandemente saber hacia donde íbamos y así fuimos escalando niveles tras niveles y hoy en día nos sentimos muy contentos con toda nuestra línea de auspicio con nuestra organización con todos los líderes que hay y realmente yo siempre felicito a cada uno que esté llegando a sus niveles y decirles que nunca nunca se rindan porque ustedes pueden y ustedes pueden hacer también la diferencia en sus familias nunca se rindan muchachos sigan adelante sigan adelante porque ustedes pueden gracias los dejo con mi esposo vamos a tener unas palabras de nuestra hija todos somos un equipo no es solo ella tenemos los otros en la casa ellos tienen un compromiso están estudiando pero aquí está Amy representando a todos sus hermanos también buenas noches no saben lo emocionada que estoy de estar acá me fascina estar acá aunque me pongo siempre muy nerviosa pero me encanta me encanta hablarles a ustedes ustedes sé que han tenido todos un sueño del cual se han enamorado grandemente y que a pesar de cualquier adversidad ustedes han seguido adelante pero también sé que muchos han encontrado con retos realmente grandes y han querido desistir en el camino yo les digo todos para nadie es fácil para mis padres no lo fue a pesar de cualquier adversidad cualquier reto que tuvieron ellos siguieron adelante tuvieron fe aunque uno a veces hacía un lado y decía ya no puedo el otro le decía aquí estoy démole vamos adelante y eso es un orgullo para mí decir que mis padres a pesar de cualquier reto que les vino ellos siempre siempre lucharon por salir adelante así que ustedes no desistan si ellos pudieron ustedes también buenas noches bueno ahora vamos a este es un momento de celebrar de reconocer estamos en celebración y también estamos reconociendo reconocemos que ustedes son el equipo sabemos que toditos tenemos los sueños claros por eso estamos aquí y las personas que vinieron por primera vez que no sabían la grandeza que hay en este negocio este día llevan una esperanza nosotros nos convertimos en la esperanza ustedes tienen los sueños los que ya son líderes todos pueden hacerlo lo sabemos Dios nos ha bendecido a nosotros con suficientes hijos también los bendició con este negocio y luego ha permitido que compartamos este negocio con todos ustedes y con la grandeza que ustedes tienen ustedes van a llegar lo reconocemos lo deseamos lo queremos porque hemos llegado a este nivel hemos dado un pasito más pero no es que queremos alejarnos de ustedes queremos decirles que es posible y no importa el sacrificio que hagamos pero es posible ustedes lo pueden hacer no estamos midiendo fuerzas con nadie ni demostrarles a nadie que nosotros llegamos a doble diamante solo queremos que ustedes encuentren el camino hacia la libertad y les estamos diciendo que estamos siguiendo a los ganadores estamos siguiendo a los que tienen los resultados y no vamos a cansar de seguirlos y lo que nosotros queremos es que ustedes los sigan queremos enseñarles que vamos de repente hay dudas hay desenfoque hay malos pensamientos malos entendidos eso va a pasar eso pasa pero si mantenemos el amor por dentro vamos a ser serenos tranquilos serenos vamos a trabajar fuerte con mucha paciencia con serenidad con orgullo siempre pensando que toda persona puede amándolos a ustedes nosotros nos empujamos más quiero decirles que estamos siguiendo a los Jäger sabemos el cariño que los tienen los Jäger no solo a nosotros sino que a la organización total Jäger a todos los que de alguna forma u otra están siempre entrenándose en el mismo lugar y tenemos la oportunidad de moldearlos para poder llegar a los hogares y tener un método de explicar esto gracias gracias a los Jäger que hicieron un sistema poderoso y ustedes también lo tienen y nosotros lo que tenemos que tener es la confianza de que somos un equipo y ahí es donde viene que la unidad es la fortaleza de cualquier mal ningún mal entra si nosotros estamos unidos amamos la fortaleza necesitamos estar unidos necesitamos comprender esa parte todos podemos hacerlo internet está dispuesto para el que quiera nosotros también mi esposa y yo estamos disponibles para los que se lo ganen porque tiene que ser ganado porque a no ser ganado no tiene valor tenemos que ganarlos todos somos un equipo tenemos una oportunidad grande porque tenemos una gran compañía una gran corporación tenemos una corporación enorme y nosotros tenemos que tener el conocimiento de lo que estamos haciendo también y tenemos que pararlos firmes en el lugar correcto porque sabemos lo que estamos haciendo el sistema es el que nos diferencia entre la ignorancia y el conocimiento agradecemos a todos ustedes porque han hecho equipo estamos trabajando individualmente porque es el negocio el negocio es individualmente pero estamos en el equipo estamos entonces agradecimiento agradecemos a ustedes yo agradezco a mis hijos agradezco a la línea de auspicio agradezco a Dios por haberse fijado en nosotros y permitir que nosotros podamos romper esta brecha porque sabemos que no se mueve ni una hoja de un árbol sin su voluntad no nos va no nos vamos a levantar con ego con orgullo con 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 esta debilidad que se llama eh como se llama arrogancia soy diamante y no me toque o sea llegamos a doble diamante para servirles más que a ustedes les sirve haber llegado a nosotros a doble diamante aprovechenlo para eso llegamos llegamos por ustedes 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 lo deciden pasan buenas tardes y no me toque a lo que me toque y no me toque